Con fe, lo imposible es soñar, al mal combatir sin temor, triunfar sobre el miedo invencible, en que soportar el dolor, Amar la pureza sin par, buscar la verdad del error, vivir con los brazos abiertos, creer en un mundo mejor, ese es mi ideal, la estrella alcanzar, no importa cuán lejos se pueda encontrar, luchar por el bien, sin dudar ni temer, y dispuesto al infierno a mostrar, si lo ordenaré, y yo sé, que así logro ser fiel, a mi sueño ideal, estará, mi alma en paz al llegar, de mi vida al final. Con fe, lo imposible es soñar, al mal combatir sin temor, triunfar sobre el miedo invencible, en pie, soportar el dolor, lanzarse a luchar sin temor, por lograr una estrella alcanzar, pelear, olvidando el cansancio, y al fin a la estrella llegar, y a la estrella imposible alcanzar, sin temor que muy lejos esté, vivir con la vista hacia el cielo, por reír, nuestra estrella se ve. Gracias. 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 Gracias.